hola amigos como están aquí michael se nos salen un nuevo destello de maná tengo un nuevo vídeo bien de botania garden of lar en skyblock pues hemos puesto hornos aquí he puesto a quemar el tronco de carbón al tronco a carbón vegetal como aquí y vegetal a piedra hemos hecho el botánica botica de pétalos vale que se hace pues con piedra primero se hace esto 1 2 1 2 3 y un pétalo aquí y ya está se hace si él recuerden que había hecho estos cuencos y dos se me cayeron pues estos cuencos sirven para llenar esto y me había olvidado para que eran pero sí sé que sólo dos semillas de pues las plantas que habían por aquí que gasté con vamos a cortar este árbol de las raíces que tenía pues las raíces así sin cambiar y pues se pueden usar como el fertilizante como polvo de huesos bien esto lo tengo aquí aquí y esto aquí que comienza a generar nuevamente un árbol aquí saco dos tan 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 bien y tenemos un cofre doble para poder guardar más cosas esto que me salió orquídea azul para qué sirve la orquídea azul para hacer tinta azul claro obvio obvio que sirve para eso pues ya no tenemos más hemos sacado todas estas plantas que hemos podido sacar con el fertilizante floral de botana que pues tú le das aquí clic y te sale vamos a poner esto otra vez pues te sale en sí ¿qué te sale? vale por acá ay que iba a decirles que estaba diciéndoles cuatro ya y te sale bien ya tenemos iluminada esta zona así que pues más o menos va a estar bien aquí para que no generen moff ni nada de esto y ya me olvidele que les decía a ver repasemos supongo que esto si salte ta 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 nace un florecita pa 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 las cortas las sacas y las haces crecer listo vale he hecho piedra me viene bien si para que pues para poder ir haciendo las cosas de maná cuando pues nos salga esto esto aquí y que es eso ahí pues las semillas para hacer trigo para que crezcan bien bonitas bien bonitas listo vale estoy esperando que crezcan para hacer trigo como les digo de ahí salen semillas pues con esas semillas hago la las flores estoy viéndose la vara de la de la tierra que se secó esto es shift y clip para ver la receta uff bueno power esto y esto ah bien fregado muy muy fregado el altar vale que más quería hacer las flores generadoras no estas son flores funcionales aquí está agaranto harto y onda bla 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 la menarquidia menas de piedra dos gris dos rojos dos verdes dos amarillos dos gris dos rojos dos verdes dos amarillos rojo gris amarillo verde listo gris claro gris y gris perfecto ya tenemos esta planta hecha si la tenemos hecha vale necesitamos pila de maná se hace con pila de maná piedra viviente vale dale de acuerdo pero para hacer la piedra viviente necesitamos otra flor funcional creo o aquí margarita pura cuatro pétalos blancos tenemos dos vale tenemos esa y para crear maná a ver donde está flores místicas vale manipulación flor flor día aquí está esta es la primera pétalo azul uno naranja y dos celeste azul naranja wow y dos amarillos espera 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 para que necesitábamos cuatro este es para hacerla una plantita vale eso ya ya lo sabemos lo ponemos aquí en cuatro a ver tengo que ir apuntando todo lo que quiero vale aquí flor bien funcionales venga aquí bien después aquí está margarita pura bien a ver dos dos cuatro vale esto dos y cuatro vale vale pero me quedan dos que más tengo que hacer con las flores amarillas ya me olvidé vale tengo estos que son dos aquí dos más mmm bien pues supuestamente está todo generadores de manera todavía no vale y funcionales para hacer pues ya las otras a ver aquí el atal así así y ya lo hice lo hice con una ornamentos accesorios objetos místicos ahora tierra necesitamos esto piedra bloque de carbón un champiñón que es difícil que no salga pero no imposible bien tenemos otro árbol aquí y así tenemos que estar pues hasta llenarnos en sí de mucho mucha mucha madera y eso que después igual nos va a faltar porque no va a faltar para hacer carbón y todo eso vamos a esperar en sí aquí serio solo me diste una vale ya sé que vamos a hacer esto 1,2,3,4 y esto margarita por a bien así que esto lo podemos poner aquí para que vaya generando en sí toda la tierra para que vaya generando estos bloques guardamos el trigo guardamos guardamos que más las escaleras esto vamos a ir haciéndolo 1 1 1 y los 2 ya tenemos pues en sí esto tienen que así ahorrarlo bien piedra viviente wow lag tenemos que ir haciendo un montón y también tenemos que ir haciendo lo que es aquí 8 8 vale vale falta si nos falta si nos falta piedra pues chisteamos un rato con el chif con el clip derecho colocamos toda la piedra que necesitemos chiste 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 esto será suficiente quema, 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 quema no, no se quedó a la mitad de cocción 16, dejamos esto, sacamos vale, que se queme una piel y ponemos esto que vaya, que vaya haciéndose la menos 8 y luego vamos a poner 8 más ¿han visto? aquí abajo oh mira, ya estamos girando este arco iris ha cambiado, supuestamente es la rotación aquí es de día subimos ahí arriba y es otra atmósfera es por eso que he hecho esta base aquí y más grande porque en sí aquí va a ser pues la zona donde voy a tener más para comenzar a hacer a manipular el maná necesitamos todo esto así que pues no sé, pero no sé, mejor dicho, no sé por qué pero me está me ha estado provocando tomarme un refresco de naranja oh, qué rico quémate quémate, quémate quémate, quémate 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 vamos ya está, tenemos 8 más 16, aquí si podemos hacer una pileta de maná ya tenemos una pila, listo aquí ponemos las plantas para que genere manaquí directamente y vamos por la madera viviente para hacer el esparcidor el esparcidor de maná vale ahora vamos a hacer el esparcidor de maná para tenerlo hecho ya listo y pues así cuando crezca el otro trigo podamos hacer más y ir teniendo más maná a ver estos usos el moradito igual vamos bien 1, 2, 3 wow somos 7 así que vamos a necesitar mucho más troncos y pues vamos a dejarlo por aquí el capítulo todavía no me estoy muriendo de hambre menos mal y que lástima que pues no me estén dando manzanas estos árboles así que vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy el capítulo anterior creo que ni siquiera me despedí porque me salí mucho de tiempo muchas gracias por ver este video si les está gustando o quieren descargar este pack de mod pues yo se los puedo dejar en la descripción ya sabes dejame tu comentario muchas gracias por ver el video te agradecería que le des un like y compartas con tus amigos y pues si quieres que juguemos juntos déjame en tu comentario tu nick o pues puedes hablarme por mis redes sociales o un mensaje directo y estaremos en contacto adiós bye adiós